Bien, en estos van a ser dos capítulos, una serie de dos elementos que va a explicar uno, cómo es la forma, y dos, cómo utilizar el shell. En este capítulo vamos a ver cómo va a ser la forma. En primera parte, entender cómo realizar las sometidas bases, después las modificaciones a estas nuevas formas. Bien, Archicad, como cuando realizamos una placa, nos permite aquí seleccionar dos formas. Uno, a partir de una polilínea, creando una base personal, una base que nosotros deseamos, y también como una placa podemos aquí arquear elementos, agregar puntos, etc. Segundo, podemos utilizar acá un rectángulo, como ya hemos hablado, cogiendo la esquina o cogiendo una cara de mi cuadrado. Finalmente, haciendo una caja, entonces, como así, con mi base y me pregunta cuál es la altura. El último es a partir de una revolución. Destino mi giro y le pongo los grados y aquí encuentro. Aquí encontraremos nuestras tres bases, nuestras tres bases creadas, nuestra caja y nuestra revolución. Voy a eliminar estos dos y voy a trabajar con una base, nada más. Voy a hacer una sola. Voy a darle una altura, unos 6, 7 metros. Voy a explicar varias, voy a explicar las modificaciones. Cuatro. Bien, de acuerdo. Yo hago clic dos veces sobre mi elemento. Un clic, selecciono el objeto, otro clic y me aparecen las configuraciones. Entonces, encuentro 10 opciones, 11 con esta. La primera es una extrucción. Entonces, cojo mis caras y puedo comenzar a extruir. El segundo caso es a partir de una forma tubular. Lo veremos un poco más adelante. La primera es un poco más de un rayo, pero puedo comenzar a hacer mis elementos. Cero, como generar aquí a partir de un rayo, puedo subir o bajar de una vez, como si estuviera generando una topografía. Finalmente, el que modifica el sólido es el último, el stretch, que puedo modificar todo. ¿No? Como si estuviera escalando mi elemento. Si yo me paro, estas son las configuraciones para realizar modificaciones directamente sobre las caras. En fin, el último es que si yo cojo un vértice me salen más opciones. Primero, puedo hacer un offset sobre la cara completamente moviendo todos los vértices. Segundo, modificando mis puntos. Entonces, acá estoy configurando de una vez agregando, adicionando, segmentos, curvats, etc. O, incluso, sobre la esquina, puedo sacar un shaflán. Fillet, chamber, y le puedo decir que es a todas las esquinas, o no. Ejemplo, cinco, y me quedo de todos. O, pongo acá también y le aplico a todos y me pone a todas las esquinas. Este es el último, que es el lápiz, y es seguir editando. Entonces, aquí hago una con lápiz y edito y hago una caja encima de mi cara. Entonces, este elemento, esta base, queda, yo la puedo extruir. Bien, de acuerdo. Sobre este mismo, puedo generar incluso líneas, con mi línea, entonces, y, modificar, seguiré modificando mis caras. Bien, de acuerdo. Estos son los elementos básicos, y voy a seguir explicando cómo seguir, sacarle potencial a este tubo, a esta forma tubular. Entonces, voy a sacar mi forma y voy a sacar una línea. Esto es muy práctico, si yo deseo sacar una línea en mi 3D, lo hago a partir de la forma y ya tengo una línea. Voy a ir a un alzado y lo giro. Tengo mi alzado, perfecto. Me voy a la planta y donde está el círculo con un punto negro y es donde arranca. Entonces, hagamos una caja, ahí. hagamos una base, de acuerdo. Hola. Está muy pequeña. Mucho mejor. Entonces, pongo la segunda opción y voy a guiarme por mi línea ya creada. Perfecto. si pongo si pongo control shift puedo seleccionar una de las caras control shift y acá por ejemplo puedo escalar o modificar una sola de las caras. Ya modifico una de ellas. Incluso control shift y puedo eliminar y hacer vacíos y que después los puedo volver a complementar. Esto ha sido todo por hoy. Nuestra forma, las ediciones de forma que igual que en otros elementos puedo volver acá materiales, las propiedades acá en el material o incluso en el modelo que aquí aparece si esta tiene una pintura o no. Es importante también las operaciones entre sólidos que yo puedo generar. Por ejemplo, esto lo leamos al máximo. de acuerdo y clic derecho y operaciones y le puedo hacer una substracción y acaba de hacer una substracción o viceversa o hacer intersecciones conectar intersección y sólo me queda lo intersectado. Son muchas las facilidades para realizar formas en archivo.